Música Mitos de la salud continúa dialogando sobre la tuberculosis, una de las peores enfermedades del siglo XIX y que 138 años después de su descubrimiento sigue afectando a una parte importante de la población mundial. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por un tipo de bacteria que recibe el nombre de Mycobacterium tuberculosis que no solo infecta a los pulmones sino a otros órganos del cuerpo. ¿Pero qué relación existe entre la tuberculosis y la COVID-19? ¿Cuáles son los tratamientos que se emplean actualmente? ¿Por qué se habla de una fármaco resistencia? Esta tarde Mitos de la Salud continúa dialogando sobre la tuberculosis con Vivian García y una voz autorizada de la neumología en Cuba. Gracias Jean Carlos por tu presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón y como ya anunciamos vamos a dedicar una segunda emisión al tema de la tuberculosis. Esa voz autorizada que hoy está nuevamente con nosotros es la de la doctora Irmari Riverón Proenza, especialista de segundo grado en neumología. Bienvenida doctora. Gracias. Qué gusto tenerla acá. Creo que vale la pena comenzar, se impone también cuando dividimos el programa, digamos que en dos momentos, hacer un breve resumen de lo más importante que usted abordó aquí la próxima semana. Yo recuerdo doctora Irmari que usted explicó que la tuberculosis o en el caso de la tuberculosis no es lo mismo hablar de infección que hablar de enfermedad, ¿verdad? No, no es lo mismo. Ajá. Habíamos explicado que la infección es el hecho, el acto en el cual una persona se pone en contacto con el vacilo o la tuberculosis, el cual va a procesar de diferentes maneras en la mayor parte de los casos, es capaz de controlarlo, eliminarlo, pero otras veces sí pueden quedar remanentes de esta infección y permanecer durante muchos años, puede casos incluso permanecer durante toda la vida y es lo que llamamos infección latente, no necesariamente eso significa enfermarse. Enfermarse está relacionado con que este paciente que está infectado en un momento determinado se establezcan las condiciones adecuadas para que puedan coincidir todos los elementos necesarios para que desarrolle el cuadro clínico, las características en definitiva que dan nombre a la enfermedad. No, no es lo mismo. También recuerdo que usted nos dijo que la tuberculosis no solo afectaba los pulmones, que fue algo que muchas personas incluso se dieron por enterados porque siempre relacionamos la enfermedad con el aparato respiratorio y usted nos dijo que puede ser transmitida además por vía cutánea, vía digestiva y por las mucosas. Sí, puede ser transmitido en menor medida y bueno, por supuesto que mantenemos el criterio de que la mayor forma de transmisión de la enfermedad es por la vía aérea, pequeñas gotitas que quedan suspendidas en el aire que son las que contienen los núcleos con la X cantidad de vacilos que son capaces de ser infectantes, pero sí a través de lesiones que puedan haber en la piel. A veces son lesiones, a veces son infecciones exógenas, a veces son propios vacilos que el paciente ha conservado en estado de quiesencia, que es como se denomina esto y pueden en un momento determinado infectar. Sí, hay otras formas y de hecho, donde prácticamente en todas las partes y regiones del organismo se puede alojar la tuberculosis. Son contaditos los sitios donde la tuberculosis no afecta. Mencionaría rápidamente, por ejemplo, el miocardio, por ejemplo, el músculo estriado, son lugares donde no vamos a encontrar. Es muy difícil, de hecho no se describe en la literatura, pero fuera de esto realmente puede haber un granuloma tuberculoso en cualquier lugar. Doctora Irmari, otro de los temas que hablamos la pasada semana estuvo relacionado con los signos y síntomas de la enfermedad. Y yo recuerdo acá también que usted hacía hincapié que una persona con una manifestación clínica, por ejemplo, esa tos persistente por un periodo de tiempo determinado que se prolonga precisamente en ese tiempo, pues debe asistir a su médico de la familia. Y también, bueno, de eso usted habló hace un momento, nos comentaba que el periodo de incubación en el caso de la tuberculosis puede variar incluso de una persona a otra de meses hasta años. Es que el proceso de infección y de adquirir, por decirlo de alguna manera, la tuberculosis pasa por muchos elementos que tienen que coincidir para que se haga eficaz ese mecanismo de transmisión. En ocasiones ese contacto con el vacilo de la tuberculosis se produce en épocas de la vida donde el aparato inmunológico es extremadamente competente y vuelvo y repito que son capaces de controlar la infección, muchas veces incluso hasta eliminarla, pero no es la garantía total de que puedan quedar algunos vacilos que en estadios más avanzados de la vida, pues por los mismos estados carenciales o de inmunodeficiencia puedan desarrollar la enfermedad a punto de partida de sus propios vacilos. Hay otros casos en los cuales esa forma de presentación que es más del adulto, es en la cual usted se pone en contacto de manera reiterada, mantenida, sistémica, vuelvo y repito, se crean condiciones para esto y la persona si pueda adquirir la infección y pasar en un periodo breve de tiempo a enfermedad, que en este caso es cuando hablamos de los sintomáticos respiratorios de más de 21 días, que es el tiempo estándar mínimo que consideran los organismos internacionales para considerar que es un paciente que puede ser tributario de estudios buscando una tuberculosis. Una tuberculosis. Bueno, ¿cuántas veces usted ha escuchado decir tienes oído de tuberculoso? ¿Eso será cierto? ¿Será falso? ¿Será un mito? ¿O será una realidad? Yo le invito a establecer contacto ahora mismo con nuestro colega Giancarlo Cobas, que se encuentra en exteriores, siempre establece esta comunicación con algunos televidentes y también a participar de este programa si el tema le motiva a través del 24 45 34 47. El saludo para ustedes en el estudio y también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde, dándole continuidad al de la semana pasada, la tuberculosis y su relación esta vez también con la COVID-19. Acompáñennos. ¿Cree usted que la COVID-19 y la tuberculosis se relacionan? Bueno, yo creo que no. No. Como son enfermedades infecciosas respiratorias, tienen que tener alguna coincidencia. Sí, pudiera ser. ¿Y por qué? Es un catar con diferentes etapas de infección que se puede transmitir al paciente. Se contagian de la misma manera. No, yo pienso que no, que puede ser secuela que deja la misma enfermedad. Nosotros la tuberculosis la hemos eliminado hace muchos años, inclusive hay muy buenos tratamientos aquí en Cuba. ¿Ha escuchado hablar de la resistencia de algunos antibióticos y por qué se produce esa resistencia en el caso de la tuberculosis? No. No, no, yo de eso no tengo conocimiento. No. Hay resistencia de los antibióticos porque los pacientes ingieren muchos antibióticos sin ser necesarios para esa patología. Todas las personas no asimilan igual los antibióticos. Y puede ser que el tratamiento que para usted es bueno, para mí sea malo. ¿Cuántas veces has escuchado el dicho ese que dice tiene oído de tuberculoso? ¿Por qué tú crees que sea? Yo pienso que igual que sucede con los ciegos, es posible que a las personas que tienen afectaciones en los pulmones se les desarrolle algo el oído. Por mi viejito que tú hables, se dan cuenta de lo que tú estás hablando, te escuchan y dicen, si esa persona tiene tuberculosis. La polosensible de la enfermedad, que tiene el oído sensible. No tiene que ver el oído con la tuberculosis, no se compone nada, no se relaciona. Esto es todo desde Exteriores. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Jean Carlos. Como siempre, vamos a ir esclareciendo algunas de estas opiniones con nuestra invitada de hoy, la doctora Irmari Riverón Provenza, especialista de segundo grado en neumología. Y una apasionada, además, para abordar estos temas en nuestro programa. Antes de explicar algunos detalles que refieren los televidentes, algo que nos quedó pendiente la pasada semana, es el tema relacionado con el resurgir de esta enfermedad. O sea, cuando hay tantos avances científicos, hay tanto desarrollo también social, informativo, educacional, ¿por qué hay un resurgir de esta enfermedad en el mundo, doctora Irmari? Yo tengo la opinión que, lógicamente, pasa por la opinión de muchos expertos que se dedican a estudiar estos temas. Pues, por supuesto, yo mencionaba en el programa anterior el tema del surgimiento en los años 80 del virus del SIDA, con todo lo que eso trajo consigo, en el sentido de que es una enfermedad eminentemente, la enfermedad ataca eminentemente el aparato inmunológico. Y si estamos hablando de una enfermedad que depende de defensas personales para podernos defender, pues, lógicamente, trajo al traste con muchos planes, con muchos proyectos que ya existían, en el sentido de ver más cercano el momento de poder erradicar la enfermedad. Ese fue un factor importante, que aunque hoy por hoy es un elemento que ha estado bajo control, que han existido grandes avances, y en función de eso, lógicamente, también ha disminuido la incidencia de la coinfección entre tuberculosis y VIH, pero sí hay otros elementos que están muy relacionados con el surgimiento de nuevas pandemias, con el surgimiento de nuevas enfermedades, y sobre todo con el manejo de los tratamientos. Seguimos teniendo dificultades, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero, para ser sistemáticos con el tratamiento de la tuberculosis. Cuba tiene un programa extremadamente riguroso que todos prácticamente conocemos y que tratamos de llevar a pie de la letra, lo que quizás todavía debemos seguirlo perfeccionando en aras de poder cumplir con la estrategia, se llama así estrategia DOTS, es un tratamiento directamente observado que debe recibir el paciente, y en ocasiones, pues, eso no llega a cumplirse de cierta manera. Lógicamente, seguimos con muy pocos medicamentos para tratar esta enfermedad, se presenta un grave problema cuando hay resistencia o cuando hay reacciones a estos medicamentos. Entonces, ahí se complica un poco la cosa, no son los más, pero puede suceder, y también eso ha contribuido, de alguna manera, la poca aparición, la poca posibilidad que pueda haber habido de descubrir verdaderos nuevos medicamentos para la tuberculosis ha sido mínima. Doctora Elmari, ¿puede la COVID, un paciente que tuvo COVID-19, desarrollar la enfermedad de la tuberculosis? Esta enfermedad, como otras infecciones, no necesariamente tiene que tener una relación directa. Sí tiene en el sentido de que es un pulmón que puede quedar dañado y que de alguna manera predispone a que se desarrollen otras enfermedades. El COVID ha demostrado, quizás no en la medida que en un momento determinado suponíamos, pero sí ha dejado lesiones fibróticas, además lesiones de alguna manera pulmonares que pueden predisponer, claro que sí, aunque no sea un factor directamente proporcional, pero sí tiene su influencia. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de las personas que tienen tuberculosis? Y otro detalle que también quisiéramos saber, que no hablamos la pasada semana, si solo es un tipo de tuberculosis la que existe. No, clasificaciones para la tuberculosis hay muchas. Prefiero comenzar por ahí en el sentido de que luego de muchos estudios y de posturas que se han asumido respecto a la tuberculosis, hoy es muy válido prácticamente dividir la tuberculosis insensible o resistente a fármacos. Hoy por hoy yo creo que ese es el mayor grupo, el que mejor abarca cuál es el estado real de la enfermedad en el mundo y se manifiesta de esta manera. Los que son capaces de responder al tratamiento y los que no responden a esos tratamientos de primera línea. El tratamiento se basa fundamentalmente en el uso de cuatro drogas. Esas drogas que, bueno, la comunidad médica maneja, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, son medicamentos que, excepto recientemente surgió un medicamento que se llama vedaquilina, no han variado las posibilidades de poder incrementar nuevos fármacos. Ese es el tratamiento de primera línea. Es el que recibe todo paciente diagnosticado de tuberculosis en cualquiera de sus formas. Es el que tenemos que proteger y salvar a toda costa porque una vez que uno de estos tratamientos falla o que tenemos que eliminar uno de los medicamentos de esta pauta de tratamiento, pues comienzan a aparecer problemas para poder establecer tratamientos de segunda línea. Esos tratamientos de segunda línea en el mundo de la tuberculosis, a diferencia de otros tratamientos antibióticos, no son mejores. Estos medicamentos de segunda línea no van a tener ni la misma eficacia ni van a comportar la misma seguridad, por decirlo de alguna manera, que tendrían las drogas de primera línea. Ahora, doctora Ilmari, los datos recientes publicados por la Organización Mundial de la Salud pues refieren que la carga de tuberculosis fármaco resistente, como se puede, como se dice, o sea, aumentó en un 3% en el año 2020 y 2021. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esa, digamos, resistencia al tratamiento a la tuberculosis? La resistencia ha venido diagnosticándose ya hace muchos más años. De hecho, nosotros ya manejamos conceptos hace unos cuantos años de multidrogoresistencia, de tuberculosis extremadamente resistente. De hecho, en un momento se llegó a pensar que podíamos llegar a un estado de todo resistencia, así de hecho se clasificaba como TDR. Cuba, por suerte, ha manejado cifras muy bajas de estas resistencias, pero realmente son términos que ya vienen manejándose hace unos cuantos años. ¿Qué sucede? No es mentira que a raíz también de la epidemia del COVID y de la desviación de la atención de recursos y de toda una serie de infraestructuras que se tuvieron que poner en función de salvar la humanidad, porque de alguna manera si sacamos la cuenta prácticamente se sigue muriendo la misma cantidad de gente por tuberculosis que se puede haber, o sea, se mueren por años prácticamente los mismos que se pueden haber muerto por COVID, pero bueno, fue un momento en el cual hubo que prestar mayor atención a esto. Eso puede haber sido también un factor que influya quizás en el abandono, por decirlo de alguna manera, de esa intensidad y de esa, de alguna manera, disciplina con la que se estuvieron llevando esos tratamientos y que pueden. Pienso también que dejamos de diagnosticarlo mucho. Creo también que para diagnosticar tuberculosis resistente hacen falta recursos, recursos importantes, pruebas moleculares que no siempre vamos a poder tener a nuestra disposición y usualmente se hacen sobre pautas de pacientes que no responden bien a los tratamientos. Quizás en otros momentos pudiéramos llegar a tener tecnologías que nos permitan saber eso desde el comienzo del tratamiento, pero bueno, de momento lo priorizamos hacia esos pacientes que comienzan a dar fallos en la evolución, que no se comportan de la manera esperada. En su experiencia, doctora, como neumóloga y atendiendo especialmente a pacientes con tuberculosis, ¿es difícil tratar y curar a un paciente que haga, digamos, resistencia al tratamiento, ¿verdad? Sí es difícil. Sí es algo realmente complicado, sobre todo porque los tratamientos se prolongan mucho. Ya de por sí, el tratamiento de una tuberculosis fármaco sensible dura mínimo seis meses. Se han intentado pautas de tratamiento más cortas, pero bueno, hasta el momento son solo proyectos, no se han podido instaurar y en nuestro país no manejamos las pautas de seis meses. Una vez que esa tuberculosis se hace resistente, usualmente son pacientes que ya cumplieron ciclos de tratamiento como sensibles, después pasan a cumplir pautas de tratamiento como resistencia y casi siempre son pautas muy largas. Estamos hablando incluso de 18 o 20 meses, o sea que es más, prácticamente son dos años consumiendo medicamentos que por demás son extremadamente costosos, ya no son medicamentos muchas veces orales, son medicamentos que tienen otras reacciones adversas un poco más difíciles de manejar por el paciente, o sea que siempre nuestra lucha y nuestro objetivo está encaminado a salvar, a preservar y a poder cumplir de manera adecuada el tratamiento de primera ley. Oiga, y una cosa es la farmacodependencia, o sea resistencia, perdón, resistencia al medicamento, al tratamiento, pero otras son las reacciones adversas como usted acaba de mencionar que también se han presentado en algunos casos en los últimos años, doctora. Reacciones adversas tienen estas drogas como están descritas prácticamente para la mayor cantidad de medicamentos que existen. En el caso de los medicamentos que se usan para la tuberculosis están quizás un poquito más descritas y un poco más particularizadas buscando poder identificar, si recordamos que administramos todas las drogas juntas, pues lógicamente también tenemos que manejar de acuerdo a la reacción que se presenta, además de clasificarla, si es ligera, moderada, severa, qué repercusión tiene realmente para la vida del paciente, pues entonces también hay que tener en cuenta en dependencia de la que tenga a qué fármaco pudiera corresponder. No necesariamente los medicamentos hay que pararlos, se evalúan, eso tiene también el límite para poder considerar si se mueve uno u otro complementario, si se mueve la creatinina, el ácido úrico, si se mueven los parámetros relacionados con la función hepática y no siempre es necesario interrumpir el tratamiento. Hay algunos casos donde son reacciones adversas irreversibles, sobre todo las anafilaxias que se pueden hacer, entonces son medicamentos que estamos obligados a convalidar de por vida. Igual que un paciente es alérgico a la penicilina y no se debe usar más nunca, pues bueno, puede desarrollar alergia, que ya estamos hablando de palabras mayores, hipersensibilidad a una droga y entonces en dependencia de eso el médico evalúa qué tal riesgo hay de seguir o no el tratamiento. Siempre vamos a luchar por conservar la mayor cantidad de drogas de primera línea en el tratamiento. Es la única manera de asegurar el éxito de ese tratamiento. Doctora, una de las llamadas que hemos recibido pregunta si un paciente que esté siendo medicado por una TB, tuberculosis, no debe consumir bebidas alcohólicas. No debe. No debe. No debe. Varios de esos medicamentos tienen metabolismo hepático y sabemos que lógicamente los alcoholes también tienen metabolismo hepático. Se crean interacciones severas además de que se disminuya la potencia de los medicamentos y realmente nosotros advertimos de manera fehaciente incluso no necesariamente tiene que ser solo el que está haciendo tratamiento para la tuberculosis. Muchas veces nuestros pacientes se ven involucrados en controles de foco por amigos, familiares que tienen esta enfermedad y ellos reciben una pauta de isoniazida sola por un determinado tiempo y tampoco deben consumir durante, aunque no estén enfermos, aunque están formando parte de un control de foco, pero tampoco deben consumir bebidas alcohólicas. De hecho, otra de las cosas que también advertimos mucho cuando estamos tratando la tuberculosis tratar de abandonar el hábito de fumar porque también estamos involucrando otro factor de riesgo que lógicamente también tiene que ver con esa absorción de droga. Vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación. Le recuerdo a nuestros televidentes que están en sintonía con Mitos de la Salud el programa donde se dan la mano mente y corazón y que tenemos habilitado en el estudio el siguiente número telefónico 24-45-34-47 y estamos dispuestos a atender su llamada. Cada jueves entre las 4 y 30 y las 5 de la tarde desentrañamos un mito por telegristal. Conozca un poco más de enfermedades comunes y poco frecuentes de su tratamiento y prevención en Mitos de la Salud. El programa donde se dan la mano mente y corazón. Sigo dialogando con la doctora Irmari Riverón Proenza que es especialista de segundo grado en neumología. Estamos hablando de tuberculosis pero antes y acercándonos casi a los minutos finales del programa pero antes de desentrañar el mito doctora quisiera atender la llamada de María Elena Sintes Sintes dice que si siempre hay presencia de expectoración con sangre en un paciente con tuberculosis No, no siempre no necesariamente la expectoración puede estar de hecho casi siempre está pero puede tener cualquier tipo de característica ya va siendo bastante raro que los pacientes tengan hemostisis esos sangramientos que siempre conocimos de la tuberculosis que describe incluso la literatura van siendo menos frecuentes Raúl Medina Orozco nos ha llamado le pregunta cuáles son los pacientes de riesgo en el caso de la tuberculosis lo abordó la pasada semana ¿pudieras reiterarlo doctora? Habíamos mencionado fundamentalmente todos los grupos de pacientes que puedan tener enfermedades inmunodebilitantes ese grupo incorpora pacientes con VIH pacientes que tengan diabetes pacientes que sufran de cualquier alteración de globulinas pacientes que puedan estar desnutridos la población penal la población ex penal una vez que hayan salido de esta de esta situación y bueno en un sentido general los ancianos las personas que están en confinamiento prolongado son las que pueden verse más sometidas a este tipo de enfermedades Carlos Silva le pregunta ¿existe una etapa previa a la tuberculosis que si se trata a tiempo no se vuelva tuberculosis? si vamos a asumir que tuberculosis es estar enfermo pues lógicamente si en un momento determinado usted puede identificar porque haya sido objeto de un control de foco por cualquier otra vía que tiene una infección latente de la enfermedad para eso existe la llamada quimio profilaxis en la cual se aplican esquemas profilácticos a la redundancia de isoniazida fundamentalmente por determinado tiempo de meses para evitar precisamente que esa persona pase de infección o enfermedad eso se da en el contexto de determinados grupos y factores de riesgo de riesgo claro ¿se puede prevenir esta enfermedad doctora? si y de hecho la podemos prevenir todos los días porque desde el momento que seamos capaces de mantener una adecuada salud personal una adecuada higiene que logremos alimentarnos de la mejor manera posible que logremos mantener correctas normas de higiene y de control de nuestros procesos respiratorios estar atentos a la presencia en un momento determinado de afecciones de la salud que no podemos explicar entonces lógicamente si podemos prevenir es perfectamente prevenible y curable creo que estamos en condiciones de desentrañar el mito que nos ha unido en esta emisión de hoy además propuesto por usted y que nos llamó muchísimo la atención ¿cuántas veces hemos escuchado decir tienes oídos de tuberculoso? ¿esto es cierto? ¿es falso? ¿la persona que tiene una TV se le desarrolla se le agudiza la audición doctora? ya quizás esto va siendo un término que ha ido quedando quizás en los tiempos pasados usualmente no se decía si tienes oído de tuberculosis si tienes oído de tísico porque la palabra tísis viene precisamente de la manera en que se presentaba la tuberculosis antiguamente en la cual las personas se iban consumiendo junto con esa consumción que se producía de órganos sistemas aparatos respiratorios también tendía a osificarse el tímpano y de alguna manera tiene esto también algo de romántico porque por una parte estaba esta posibilidad de que junto con esos cambios que producía el cuerpo también se osificaba el tímpano y eso hacía que el oído se convirtiera como en una caja de resonancia y si llegaban a aumentar el nivel de audición hay otra teoría un poco más romántica que tiene que ver con el pianista FedEx Chopin en el cual se dice que fue alguien que para ser tener sordera pues logró desarrollar de oído una carrera llegar a la cima de los grandes pianistas famosos y también hay cierta creencia de que eso viene porque de alguna manera se decía que Chopin se murió de tuberculosis y que tenía oído de tísico realmente ha pasado a nuestro léxico pero es muy raro para nada hoy creo que yo en mi práctica profesional no hemos conocido porque eso hay que diferenciarlo de otro tipo de tuberculosis que puede afectar el oído medio que si es una enfermedad del oído y que provoca otros síntomas pero bueno el oído de tísico se daba en el contexto de esa famosa y antigua tuberculosis generalizada que realmente transitaba por toda la evolución natural de la enfermedad y bueno incluía eso ciertamente no tiene todo el sustento científico pero evidentemente si fue algo que se transmitió durante muchos años y por lo visto si puede la semana pasada había alguien también que decía que la persona con tuberculosis como que se encartona y tiene que ver con esto que usted nos decía son términos que antiguamente se utilizaban porque ciertamente se parece al cartón iban fibrosándose fundamentalmente todas las estructuras el paciente que logra sobrevivir en la evolución natural de la tuberculosis al vacilo pues el organismo empieza a tratar de fibrosar y cicatrizar todos los lugares donde fue atacado entonces eran personas que la metáfora realmente venía muy bien porque se iban encartonando parecían cartón y pulmones y demás estructuras iban adquiriendo esa consistencia ¿cómo combatir? una última pregunta doctora Hermari ¿cómo combatir esta enfermedad que trae tantos estigmas que tiene precisamente tantas creencias tanta discriminación también decirlo así hacia las personas que padecen la enfermedad incluso hasta el personal que atiende? cosa que es muy triste porque en el siglo XXI en el cual estamos hay suficiente literatura hay suficiente material científico hay suficiente acceso al conocimiento para saber qué es lo que sucede realmente con esta enfermedad cuáles son sus mecanismos de producción qué riesgo realmente podemos tener o no de infectarnos o de enfermarnos de esta enfermedad y una vez que usted gana en conocimiento pues entonces usted puede darle realmente a estas personas el valor que lleva realmente son prácticas que deberían quedar en desuso el aislar a este tipo de personas convertirlos en un fenómeno social cuando realmente tomando las medidas de precaución que su médico sea capaz de indicarle usted le va a proporcionar a su amigo a su familia el mismo apoyo la misma atención que le iba a proporcionar a cualquier otra enfermedad con esta enfermedad se arrastran muchas cosas del pasado que realmente ya deberíamos ir dejando a un lado una vez que nos informamos que la manejamos pues perfectamente se tratan estos pacientes que de hecho no existen prácticamente en el mundo desaparecieron los hospitales de aislamiento de tuberculosis eso realmente ya no existe se le ha dado otra calidad de vida muchísimas gracias doctora Elmari por dedicarnos estos dos programas al tema de la tuberculosis y bueno siempre que hablemos acá de nuestro aparato respiratorio de patologías relacionadas con la neumología nos encantaría contar con su presencia y a usted por favor le invito a que nos sintonice el sábado a las 11 de la mañana por Radio Alguien la nueva radio para que escuche la versión radial de mitos de la salud y el jueves aquí nos volvemos a encontrar hasta entonces no olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar buenas tardes a las 11 de la mañana